Cierra Música Se empieza a sentir el frío Es tiempo de Navidad Ya se anuncia el año nuevo Y otro diciembre se va Se encienden las lucecitas Deseando prosperidad Y yo esperando a que vuelvas Sabiendo que no vendrás Para que entre campanas y tiempos sepas Alegran la noche buena Y el arbolito me quiere decir Que le hace falta una esfera Que triste es llegar a Navidad Sin un regalo que da Sin poder celebrar Que triste es mi triste Navidad Sintiendo la soledad Que otra vez por ti Y llorar Y cuando supe que te habías marchado Y que ya no volverías Fue ahí Fue ahí Donde respirar Dolía Entre campanas y tiempos sepas Entre campanas y tiempos sepas Sin un regal Sin un regalo que da Sin poder celebrar Celebrar Que triste es mi triste Navidad Que triste es mi triste Navidad Sintiendo la soledad Y otra vez por ti Y otra vez por ti Y otra vez por ti Llorar Sin un regalo que da